Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. La gran puerta del viejo edificio victoriano que albergaba la prisión se cerró de golpe, a pesar de toda su majestuosidad. Como muchos antes que yo, recé en secreto para no tener que ver este maldito lugar nunca más. Doce meses, un año de mi vida en pausa, esperando este día. Esperando descubrir si aún tengo una familia. Esperando descubrir si la hermosa joven que está frente a mí, dudosa, puede perdonarme por lo que hice. Y sí, cuando regrese al mundo real, puedo compensarla de alguna manera. Podría ser peor. De hecho, mucho peor. Así que no tengo derecho a quejarme. Una sentencia de dos años reducida por buen comportamiento. Y ahora la pesadilla ha terminado. Al menos, esta pesadilla ha terminado. Ahora veamos si comienza otra. Maté a un hombre, ¿sabes? Lo maté a sangre fría. Aunque incluso ahora no puedo admitir realmente que me arrepienta. ¿Puedo conseguir un boleto aquí? Este milagro en un vestido remendado me preguntó mientras estaba en la puerta de un baile local del pueblo. ¿Puedo? Comencé antes de cortarme abruptamente. Probablemente la chica no quería saber que podría haber tenido mi boleto en cualquier momento que quisiera. Sí, continué. Dos libras, por favor. Está bien. No sonó exactamente como pretendía, pero trajo una sonrisa al rostro de la dulce joven. ¿Es buena esta banda? Me preguntó, mirándome con sus ojos brillantes y hermosos. Terrible, respondí. Pero la cerveza es buena y la compañía es amigable. ¿Qué tan amigable? Encuéntrame en el bar en 20 minutos y lo descubrirás, respondí rápidamente. Tal vez lo haga. La linda niña de cabello oscuro me sonrió de vuelta, tomando el boleto de mi mano y entrando al salón, donde la música ya sonaba a todo volumen con un movimiento sexy de sus caderas. Esperanzadamente, quizás para mi placer. Maldición. Algún tiempo después, mi turno en la puerta terminó y me encontré detrás del bar, hablando con un grupo de amigos y contándonos lo que haríamos con cada chica bonita que pasaba como si fuera. ¿Alguien vio a la niña linda de cabello oscuro que vino un poco antes? Pregunté calmadamente, tomando un sorbo de mi pinta. ¿Quién es ella? No sé de quién hablas, Dave, respondió Fred mientras los otros dos sacudían la cabeza en señal de acuerdo. La de las piernas, añadí, con incertidumbre. Oh, ella, intervino Alf con una sonrisa, y los otros sonrieron también. Esta es Ebe Meadows, interrumpió Jo. Ebe Meadows, repetí. Nunca había oído hablar de ella. No podrías, Dave, dijo Gio. Ella se volvió creyente varios años antes de que te mudaras aquí. Todos vamos a la iglesia a veces, Joe, le comenté. Sí, Dave, respondió. Pero ella iba allí, por el amor de Dios, no a conocer chicos. Qué extraño. Todos nos asintimos el uno al otro, generalmente de acuerdo. No llevaba el tipo de falda que la mayoría de las chicas llevarían a la iglesia, señalé, ansioso por aprender un poco más sobre ella, aunque el aspecto de la iglesia no me emocionaba realmente. La mayoría de las chicas que van a la iglesia no tienen piernas como las suyas, se rió Alf, haciendo una mueca. La mayoría de las mujeres no tienen piernas como las de Ebe, de todos modos. Fred se rió y todos nos unimos, riendo. Sabes, de la manera en que los verdaderos hombres se ríen fue bastante corto, ¿no? Dame corto, confirmó Joe, asintiendo con la cabeza pensativamente. Nunca la había visto con una falda tan corta antes, comentó Fred, que parecía conocerla desde hace más tiempo. Piernas geniales, ¿en serio? Interrumpí en la conversación. Sí, todos estuvieron de acuerdo. Ebe Meadows reprimente tenía piernas fantásticas y las mostró generosamente esa noche, entre su pequeña falda con cinturón y sus delicados tacones altos. No mucho en el pecho, reprimente, Alf mencionó. Bueno, tenía que decirlo. Nunca había salido con una chica que tuviera menos de un puño lleno. Un poco en la parte superior. Con piernas como esas, una chica no necesita grandes pechos, señalé, y no es sorprendente que nadie se atreviera a objetar. ¿Crees que reprimente hizo esa carrera? Fred preguntó después de unos minutos, despertando mi interés. ¿Qué carrera? Exigí saber, tal vez un poco demasiado entusiastamente. En el club de rugby hace unos años, recordó Fred, acabamos de vencer a Kettering y ganamos la liga, y ella hizo una carrera después del partido. Exhalé. Sí era ella, señaló Alf. Desnuda excepto por los tenis y la máscara, confirmó Fred. Completamente desnuda. No es algo que una chica que va a la iglesia haría. Eso fue antes de que se involucrara en la iglesia, interrumpió Gio, como si eso lo explicara todo. Pero, ¿por qué crees que era ella? Continué. Si llevaba una máscara, piernas, Dave, me explicó Fred, como si yo fuera un poco lento. Todavía era una colegiala entonces y era bastante delgada, pero siempre tuvo piernas geniales. Ni siquiera tenía pechos. Alfa aportó su opinión y nunca sucedió, pero todos lo ignoraron. Pero ella no lo confesó. Luego pregunté más, más emocionado por la idea de una chica lo suficientemente valiente como para hacer algo así, olvidando por un momento que mi primera esposa terminó haciendo algo similar después de un incidente similar que finalmente llevó a nuestro divorcio. Esto fue diferente porque Evan no lo hizo en la fiesta de Navidad de la empresa y no se fue corriendo a la papelería y dejó que sus tres compañeros de trabajo masculinos la atraparan. No continuó con la broma. Nunca lo admitió, pero tampoco lo negó. Cuando terminó la escuela, se fue del área y se fue a África, y apenas la volvimos a ver después de eso. —¡Qué pena! —murmuró Fred. Pero antes de que pudiera cuestionarlos más, se acercaron las esposas de dos de ellos y el tema de la encantadora Eve se dejó de lado inmediatamente. —Tenías razón —dijo una voz musical junto a mí en el bar un poco más tarde, mientras esperaba ser atendido. El grupo era terrible. —¡Oh, hola! —respondí, de repente sin palabras. —¿Puedes comprarme una Coca-Cola? —me preguntó, ofreciéndome dinero. —¿Cómo podría negarme? Y, por supuesto, no le acepté el dinero. Veinte minutos después dejamos el salón del pueblo tomados de la mano, y si mis amigos todavía están esperando la bebida que me enviaron a buscar, tendrán que esperar mucho tiempo, ¿no es así? La acompañé a casa y hablamos todo el camino. Descubrí que tenía unos veinte años, unos dos años más joven que yo. Me pareció casi perfecto, y el simple beso que me dio cuando la dejé en su puerta se quedó grabado en mi memoria durante horas. A la noche siguiente, no siendo alguien que deja crecer hierba bajo sus pies, recogí a Eva y la llevé a un restaurante elegante. Cuando abrió la puerta, me dejó sin aliento. Algunas mujeres saben cuáles son sus mejores rasgos, y creo que Eva era una de ellas. Mis ojos se dirigieron a su esbelto cuerpo, vestido con un ajustado vestido de crepe oscuro que parecía abrazar sus encantadores pequeños pechos, y se detenía abruptamente tan alto sobre sus caderas delgadas que no pude ocultar mi emoción. —Esto es algo nuevo —me dijo nerviosamente Eva. —¿Crees que es demasiado corto? —Esto es fantástico. Respiré con admiración. Quizás, se rió. —¿Pero, no es demasiado corto? —Gírame, le ordené a mi novia y ella obedeció, girando lentamente sobre sus tacones de tres pulgadas. Por Dios, era hermosa y me costó apartar mis ojos de esas piernas para ver cómo su largo cabello castaño enmarcaba su bonito rostro y caía sobre sus hombros. —Mía. Toda mía. Al menos por la noche. Increíble cuando guardas tu lengua, Dave. Ella me sonrió. —¿El vestido es demasiado corto o no es demasiado corto? —bromé en respuesta. —¿Podrías ser arrestada? —Siempre puedo ir y cambiarme por otra cosa —contestó Eva vacilante. —De ninguna manera —insistí, tomando su mano y llevando a una todavía risueña Eva a mi coche que esperaba. Tal vez debería señalar que me iba bien financieramente. Conducí a un coche deportivo TVR bajo y ayudar a Eva a subirse al coche con ese vestido casi merecería su propia historia. Digamos simplemente que cuando me alejé del borde de la carretera estaba cómodo con el conocimiento de que mi compañera llevaba bragas y que eran blancas, muy pequeñas y con pequeñas flores azules bordadas en la parte superior. —¡Guau! —Estaba esperando con ansias esta noche. La noche pasó de manera extremadamente placentera. Le conté pequeñas historias sobre mi vida pasada y ella llenó algunos de los vacíos que mis amigos no me habían contado. De hecho, resultó que no sabían mucho sobre ella. Se interesó en la religión durante sus últimos años en la escuela, continuó en la universidad, donde se calificó como maestra, y finalmente terminó en Kenia trabajando en una escuela misionera enseñando a niños africanos. Eva claramente disfrutó su experiencia allí, pero era extrañamente reservada sobre por qué regresó. —Es solo tiempo —explicó. Poco después, algunas cosas cambiaron y simplemente ya no era adecuado para mí. Estaba claro que había más de lo que parecía. Pero en ese momento estaba más interesado en cómo la ex misionera reaccionaría a mis avances que en las razones por las cuales lo dejó todo. Bueno, después de un par de horas, por supuesto, lo descubrí, y debo admitir que no me decepcioné. Definitivamente no terminé en la cama con ella, sabes. Pero la forma en que me besó y presionó su esbelto cuerpo contra mí mientras se despedía en su puerta prometía buenas perspectivas para el futuro. Y así sucedió. Ella y yo descubrimos, para nuestra alegría, que éramos compatibles en muchos sentidos. Por supuesto, hubo desacuerdos, especialmente en el tema religioso, pero solo enfatizaban lo buena pareja que éramos. Muy temprano en nuestra relación, le pedí a Eva que se mudara conmigo, pero dado que era una chica de iglesia, dudaba. En realidad, seamos honestos, simplemente dijo que no, no, no podía porque no sería correcto y sería condenado por sus padres y todas las personas de su iglesia. Podía entenderlo, fuera lo que fuera, pero no estaba en absoluto feliz. Me volví un poco sombrío, hice una mueca, e incluso cancelé un par de citas, pero rápidamente llegué a la conclusión de que todo esto solo nos estaba haciendo daño a ambos. El problema es que me enamoré de esta chica, y estaba bastante seguro de que ella sentía lo mismo por mí. Y así, solo cuatro o cinco meses después de que comenzamos a salir, sorprendí a ambos una noche proponiéndole matrimonio de repente. En realidad, lo estaba pensando, y tenía treinta años, y Eva no estaba lejos de ese número mágico. Y de alguna manera sentí que estábamos listos para esto. Había llegado al punto en el que la mayoría de mis amigos normales, por así decirlo, estaban comenzando a tener hijos y disfrutar de la vida familiar. Quería lo mismo para mí y nunca había conocido a una mujer con la que estuviera tan ansioso por establecerme. Y eso incluía a mi primera esposa, esa misma perra. Y aquí estoy con Eva. Le propuse matrimonio, y sus ojos brillaron. Su rostro se rompió en una sonrisa. Y entonces. Entonces estalló en lágrimas. Y estas no parecían ser lágrimas de alegría. No puedo casarme contigo, Dave, sollozó cuando le pregunté que estaba mal. Hay cosas sobre mí que no sabes bien. Puedes imaginar qué pensamientos surgieron en mí después de tal declaración. En cualquier caso, con un poco de persuasión e incluso suplicando, Eva finalmente admitió cuál era su problema. Dave, ¿alguna vez te has preguntado por qué nunca te invito a entrar a la casa cuando me recoges y me dejas? Comenzó nerviosamente. A veces, respondí. Sé que vives con tus padres, pero sólo los conocí una vez y parecían estar bien conmigo. Lo estábamos. Eva continuó evitando mi mirada. Pero hay otra razón por la que nunca te invité a entrar. ¿Quién es Samantha? Ella respondió, apenas audible. Tiene casi tres años. ¿Tu hermana? Supuse. No sabía que tenías una hermana tan pequeña. No es mi hermana, Dave. Me sorprendió. Es mi hija. Lo siento, es estúpido de mi parte, pero nunca encontré el valor para decírtelo. Bueno, fue realmente un shock y me quedé en silencio, impactado, durante varios momentos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Simplemente murmuré. Sé que debía hacerlo, Dave, respondió Eva sollozando, con lágrimas aún húmedas en sus mejillas. Simplemente no podía encontrar el momento adecuado. Tenía miedo de que pudiera causarte un problema. Bueno, eso definitivamente es un problema para mí, Eva, respondí con un tono serio. Lo sabía. Comenzó a sollozar de nuevo, con las lágrimas brotando de nuevo. Lo siento mucho. El primer problema que veo, Eva, es que tienes una hija, que deliberadamente escondiste de mí, ¿verdad? Resumí la situación. Sí, lo siento, murmuró, incapaz de mirarme a los ojos. Pero el verdadero problema, continué, tratando de mantener una cara seria. ¿Cómo puedo ser un padre para una niña que aún no he conocido? Bueno, supongo. Ella comenzó a vacilar, mirándome sorprendida. ¿Qué quieres decir, Dave? ¿No quieres decir? Eso es lo que quiero decir, cariño. La interrumpí con una enorme sonrisa en mi rostro. Si voy a ser el padre de Samantha, ¿no es hora de que nos presentes? Bueno, en realidad no obtuve una respuesta a mi propuesta porque Eva saltó, me rodeó con sus brazos y me llenó de besos. No estoy seguro de que siquiera aceptara verbalmente casarse conmigo, pero decidí tomar sus acciones como un sí. Al día siguiente, Eva y yo estábamos nerviosos en la puerta de la casa de sus padres, tocando el timbre. Aunque vivía allí, ambos nos aseguramos mutuamente que todo estaría bien. Su padre abrió la puerta y me estrechó la mano con una sonrisa que era mucho más cálida que la única vez que lo conocía ante si mamá, como se convirtió para mí desde ese momento, simplemente me saludó con un abrazo que era demasiado íntimo para empezar a hablar de inmediato. Luego me senté allí sintiendo mi corazón latir con fuerza mientras esperaba que mamá trajera a mi potencial futura hija de su habitación para presentárnosla. Realmente no sabía qué esperar, pero lo que vi me sorprendió. Allí estaba la niña más dulce de color café que Dios en su generosidad pudo crear, era hermosa, absolutamente maravillosa. Una verdadera obra maestra. Su color de piel no era más oscuro que alguien que había estado al sol por un par de semanas, pero sus enormes ojos oscuros, amplia boca sonriente y masa de cabello rizado negro la delataban. Se quedó allí frunciendo el ceño, agarrándose fuertemente de la mano de su abuela, sin estar segura de quién era yo. Hola, Samantha, la llamé. ¿Quieres esta barra de Mars que compré para ti? Tu mamá dice que son tus favoritas. La pequeña Samantha miró a su abuela y ella a su vez asintió que podía tenerla. La dulzura se acercó a mí con unos pasos nerviosos, extendió la mano y tomó el chocolate de mí, mirándolo con incertidumbre por unos momentos. ¿Quieres la mitad? Preguntó con su voz de niña, tratando de sonreírme. Solo si vienes y te sientas en mi regazo y lo comemos juntos, respondí casi sin pensar. Abuela, abuelo y mamá me llaman Sam, me dijo el pequeño bulto mientras subía confiada a mi regazo. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Dave, Sam, le dije. Pero tal vez podrías llamarme papá si quieres. Papá, repitió, frunciendo ligeramente el ceño, pensativa, como un verdadero papá, como los de mis amigas. Si está bien, Sam, respondí sintiendo lágrimas brotar en mis ojos. Está bien, me sonrió felizmente. Creo que realmente me gustaría este papá. Mientras Sam se retorcía su pequeño cuerpo para ponerse cómoda, miré a los otros tres tratando de ocultar mis lágrimas. No necesitaba preocuparme. Eva y su madre estaban allí con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras su padre resoplaba fuerte y de repente tenía que encontrar algo más que hacer en la otra habitación. El resto de la noche fue igual de bien y, para cuando la pequeña Sam fue a la cama, me había dejado con una mancha de chocolate en toda la mejilla. Acepté esto ya que nunca recibí mi mitad de su chocolate. Supongo que los buenos modales y una niña de tres años solo pueden llegar hasta cierto punto después de todo. No presioné a Eva para que explicara cómo llegó a ser la pequeña Sam, sabiendo que cuando estuviera lista me lo contaría. Parece que tú y Sam reprimente se llevaron bien, comentó casualmente la noche siguiente, aunque sus ojos traicionaron la mentira en el accidente. Por supuesto, respondí, con la misma casualidad, incapaz de ocultar mis dudas. No me preguntaste sobre ella, continuó Eva. Sobre por qué es de color y quién es su padre. Sé que me lo dirás cuando estés lista, respondí. Supongo que su padre ya no está en la escena. Eso es correcto. Todavía está en África. Lo pensé, dije. Basado en la edad de Sam y cuánto tiempo hace que volviste al Reino Unido. En este punto, Eva comenzó a contar su historia sobre cómo llegó a ser Sam y mucho más. Fue a Kenia como virgen y permaneció así durante más de un año hasta que se involucró, como ella dijo, con un joven y prometedor predicador llamado Joshua que estaba ayudando en su escuela. Una cosa llevó a la otra. Terminaron en la cama, lo que resultó en que Eva quedara embarazada. Joshua continuó prometiendo hacer las cosas bien, lo que sea que eso significara. Pero cuando su condición se hizo evidente, el obispo local intervino, decidiendo que el joven predicador carismático era demasiado valioso para arriesgarse a perderlo y envió inmediatamente a la pobre Eva, ahora con su hijo, de regreso a Inglaterra. Pero este tipo Joshua, protesté. ¿No objetó? ¿No te defendió? Creo que lo intentó, explicó Eva, claramente sin querer juzgar demasiado a su antiguo amante. Pero no sabes cómo era allí. En África Oriental, los líderes de la iglesia son muy poderosos y están acostumbrados a salirse con la suya. Creo que solo hizo lo que le dijeron, al igual que yo. Pero te dejó, Eva, insistí, sintiéndome resentido. No te protegió. Te dejó con un problema. Nunca consideré a mi Sam como un problema, Dave, contraatacó ella, frunciendo el ceño. Bueno, bueno. Pero no pude continuar porque Eva sonrió, casi riendo. Un momento después, ambos estábamos riendo y abrazándonos con todas nuestras fuerzas. Si Sam es un problema, entonces ahora es mi problema también, finalmente logré decir. Eso es lo mejor que podrías decir, querido, fue la respuesta. Y de repente el mundo volvió a ser hermoso. No discutimos la situación en profundidad después de eso, solo que la iglesia, o tal vez Joshua, estaba enviando una pequeña cantidad de dinero cada mes para mantener a Sam, aunque en realidad apenas era suficiente para proporcionarle barras de Mars. Joshua continuó manteniéndose en contacto durante casi un año por correo hasta que visitó Inglaterra como parte de una campaña de recaudación de fondos. Cuando se encontraron de nuevo antes de su visita, de alguna manera todavía tenía esperanzas para él, admitió Eva. Pero cuando regresó unas semanas más tarde, me di cuenta de que nada funcionaría para nosotros, ya que estaba destinado a grandes cosas en su tierra natal, y una esposa blanca con un hijo ilegítimo definitivamente no formaba parte de sus planes. O no lo necesitaba. Aparentemente, interrumpí. No es justo. Eva lo defendió. No lo conoces. Y además, empecé a salir al mundo de nuevo. Y, he aquí, te conocí entonces. Lo perdono. Le sonreí. Tal vez deberías agradecerle, bromeó conmigo. Bueno, nunca le di las gracias. Pero Eva y yo nos casamos, y Sam fue la pequeña dama de honor más dulce que puedas imaginar. Solo dos barras de Mars la mantuvieron en línea todo el día, lo cual no estaba mal para una pequeña tan enérgica. No, nunca le di las gracias. Y con la forma en que resultaron las cosas al final, me alegro de no haberlo hecho. La vida familiar nos sentó bien a los tres. Sam vino a vivir con nosotros, aunque la madre de Eva continuó cuidándola durante el día mientras Eva trabajaba. Así que todo resultó bien para todos. Un año después de nuestra boda, Eva hizo un anuncio que prometía cambiar nuestras vidas. Y lo cambió, pero no del todo como esperaba. Estaba embarazada. Increíble. Era exactamente lo que queríamos, y Sam estaba tan emocionada como nosotros. Quiero un hermanito, declaró. Tal vez sea una niña, le advirtió Eva. Está bien, eso también está bien, acordó Sam felizmente. Mientras no se robe mis barras de Mars. Tendremos que hacer algo al respecto algún día. Unos meses felices más tarde, después de que la joven Sam se hubiera ido a la cama, Eva me pidió que me sentara y hablara con ella. Estaba pensando, comenzó. Esto es nuevo. Sonreí, esquivando una almohada que volaba hacia mí. En serio, Dave, continuó, con otro bebé en camino, tal vez deberíamos pensar en ti y en Sam. ¿Qué hay de nosotros? Respondí cautelosamente. Me refiero a una situación legal, explicó, pero parecía un poco confundido. Adopción, Dave, fintelmente dijo. ¿No crees que sería una buena idea si adoptaras oficialmente a Sam? Oh, cuánto deseaba esto. Creo que la forma en que levanté a Eve y la llené de besos fue la respuesta. Hagámoslo lo antes posible, sugerí. No hay razón para retrasarlo. Pero, por supuesto, surgió un problema que resultó ser mucho más serio de lo que podría haber imaginado. Necesitamos obtener el permiso de Joshua. Ella enfrió mi ardor. ¿Por qué? Estaba indignado. ¿Qué le importa a él? No la ha visto en años. Aún es oficialmente su padre. Dave, Eve me enfrentó con un hecho. Ahora lo lamento, pero cuando nació Sam, todavía esperaba que pudiéramos estar juntos. Así que lo anoté como el padre en el certificado de nacimiento. ¿Y qué? No ha habido contacto con él en años. Todavía está pagando la manutención, Dave, me recordó, y honestamente lo había olvidado. Tal vez solo sean unas pocas libras al mes, pero siguen llegando a nuestra cuenta bancaria. Mierda. Entonces tendré que escribirle, continué después de pensarlo un poco. Probablemente estará feliz de deshacerse de esa responsabilidad. Quizás. Eve frunció el ceño. Pero en realidad no necesitamos escribirle. ¿Por qué? Joshua me contactó hoy, Dave, mi esposa, luego me informó que ha vuelto a Inglaterra en otra de sus cruzadas. Están recaudando dinero para la iglesia en África y esta vez él la está liderando. Realmente fue como un rayo caído del cielo, ¿no? Sentí que se me revolvieron las entrañas por lo que este nuevo estado de cosas podría significar para nosotros y me pregunté si Ebe sabía que él venía. Y si es así, ¿por qué no me lo dijo? Supongo que quiere ver a Sam, ¿no? Pregunté nerviosamente. Sí, respondió Eve, aclarando su garganta y mirándome nerviosa. También le gustaría verme a mí. ¿Qué? Exclamé. No te preocupes, Dave, me tranquilizó Eve. Él no sabía sobre ti. ¿No sabía que me había casado? Tal vez debería haberle dicho para que no fuera su culpa. Probablemente no, estuve de acuerdo de buena manera. No queremos molestarlo, así que tal vez deberíamos llevar a la pequeña Sam con nosotros para verlo y discutir nuestros planes. Eso es más o menos lo que sugerí. Está bien, Eve, organiza la reunión. No es tan simple, cariño, susurró. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Es complicado, Dave, continuó Eve en voz baja. Simplemente no lo conoces. No entiendes lo presumido, casi arrogante, que puede ser. Creció en una sociedad donde la igualdad es más un concepto que un derecho y ahora que ha ascendido en la jerarquía de la iglesia, tiene mucho dinero y poder y parece que puede tener lo que quiera. ¿Y aprendiste todo esto de una llamada telefónica? Lo dudé. No, querido, no reprimente. Sin embargo, insistí, sacando conclusiones. Ya lo has conocido, ¿verdad? Sí, admitió Eve a regañadientes, a mis espaldas. No fue así, Dave, replicó. Me llamó esta mañana y me pidió que nos encontráramos para almorzar. Me tomó por sorpresa y no vi ninguna razón para negarme. Podrías haberme llamado para avisarme, contraataqué, sintiéndome insultado y de alguna manera incómodo. Lo intenté. Traté de llamarte, pero la oficina dijo que estabas atascado en una reunión importante y no parecía lo suficientemente importante como para molestarte. Bueno, es cierto, Eve, admití. Probablemente estoy exagerando. Mi esposa solo se encogió de hombros y me sonrió. Parece que me han perdonado, pero no terminó allí. ¿Y qué dijo él sobre que yo adoptara a Sam? Esperaba que no estuviera contento, Dave, para ser honesta, respondió, está muy orgulloso. Demasiado orgulloso, de hecho. Y siente que estás tomando algo de él. Es un kikuyu, así que es un poco de cosa tribal y eso sigue siendo muy fuerte en África Oriental. Pero no se negó. Estaba preguntando. No, respondió, bajando la voz de nuevo a un susurro. La miré en silencio, esperando que continuara. Había un pero en alguna parte, una trampa, y no me gustaba. No es que no estuviera de acuerdo, Dave, continuó finalmente, todavía en un susurro. Es solo que si le quitas algo, siente que deberías darle algo a cambio. ¿Qué devolver? Exploté. ¿Qué tengo yo que él podría querer? Por lo que dijiste, es rico. No necesita dinero, Dave. Entonces, ¿qué quiere? Disparé de nuevo en su casa, mi coche. ¿Sabes qué? Que tome mi vieja raqueta de tenis. Maldita sea. ¿Le va a gustar? No, querido, respondió, Eve, mirándome con lágrimas en los ojos. Me quiere a mí. No recuerdo mucho del juicio por asesinato, al menos no muchos detalles. Hubo expertos y testigos de carácter, personas de la iglesia y el hospital. No duró mucho. No lleva mucho tiempo que el demandante admita la culpa. No hay necesidad de que un jurado decida y no hay necesidad de largos argumentos. No tomó mucho y, afortunadamente, hubo un interés limitado de la prensa. Fue más bien una cuestión de un buen y honorable juez decidiendo la sentencia apropiada, teniendo en cuenta, por supuesto, todas las circunstancias atenuantes. Se propuso y aceptó un cargo menor que el de asesinato en primer grado y se impuso una sentencia de dos años, poco para la vida de alguien. Lo más difícil fue despedirme de Eve al final del juicio, cuando los guardias nos separaron. Incluso mientras nos despedíamos, separarnos de la pequeña Sam fue aún peor y rompió todos nuestros corazones. Ella lloró a todo pulmón. Juré en ese momento que, cuando esta pesadilla terminara, Eve y yo empezaríamos de nuevo. Todo lo que había pasado sería agua bajo el puente. Pero mientras los dos estábamos allí en las puertas de la prisión dieciocho meses después, ¿podría hacerlo? ¿Podrá ella hacerlo? Cuando mi esposa informó sobre las demandas de su ex amante, al principio no podía creerlo. Imaginé que él quería que ella se escapara con él de regreso a Kenia. Pero no era eso en absoluto. Le quedaban unos diez días para quedarse en el Reino Unido y quería compañía femenina. Quería que fuera Eve. Quería que ella se quedara con él todos los días y todas las noches hasta que se fuera. Quería que fuera su mujer, su chica, su perra, su amiga sexy. Y esperaba que estuviéramos de acuerdo. No le importaba si Sam venía con él o no. Ofreció firmar los papeles de adopción y no volver a verla nunca más. Tanto por su interés paternal. Quedé atónito en silencio, la sensación de presión en mi pecho aumentando al máximo mientras mi ira llegaba a ebullición. Espero que se lo hayas enviado, dije. Cuando recuperé el poder del habla. Le dije que hablaría contigo, Dave, respondió Eve, encogiéndose frente a mí. Es difícil simplemente decirle no. Hay algo en él, algún tipo de poder. Cuando estoy aquí contigo, lo odio, pero cuando estoy con él, simplemente pierdo la cabeza. Pierdo la capacidad de pensar con claridad. Entonces dame su número de teléfono y lo llamaré, le grité. Le diré dónde puede meterse su maldito permiso. Espera, Dave. Eve me advirtió. Me advirtió lo que haría si no estábamos de acuerdo. ¿Qué puede hacer? Lo rechacé burlonamente. Esto es Inglaterra, no la maldita Kenia. ¿Qué puede hacer además de dificultar la adopción? Me dijo que comenzaría a exigir el derecho de ver a Sam, continuó Eve, ya con lágrimas corriendo por sus mejillas. Es su padre y ha estado pagando la manutención de los hijos todos estos años, Dave. Temo que el tribunal conceda sus solicitudes. Tal vez no. Intenté convencerla. Es peor, Dave, continuó, tratando de contener las lágrimas. Dijo que insistiría en llevarla a Kenia para presentarla a su familia. No estoy seguro de que el tribunal esté de acuerdo con eso, Eva. Traté de tranquilizarla, sin tener la menor idea de la realidad de la situación. ¿Y si está de acuerdo, Dave? Sollozó, podría llevarla y no traerla nunca de regreso. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Has oído hablar de cosas terribles como esas que ocurren? Podría no volver a ver a mi hija nunca más, Dave. La levanté y la abracé con fuerza, tratando de consolarla, pero sin tener réplemente una idea de cómo hacerlo. Debería simplemente matar a este bastardo, me dije mentalmente. Por supuesto, no lo decía en serio y simplemente no podía hacerlo. Al menos eso pensé en ese momento. Recuerdo bien esta primera visita, justo una semana después del juicio y el veredicto, sentado y mirando a Eve, a mi esposa a través de esta mesa lúgubre que nos separaba, sin saber qué decir, aunque había tantas cosas que valía la pena decir. Demasiado, tal vez. Y no había una manera fácil de expresarlo, especialmente con los guardias de la prisión cerca y escuchando cada palabra dicha. Acordamos que Sam se quedaría en casa y no sería expuesta a los horrores de la prisión a su tierna edad. Tal vez más tarde, cuando podamos explicar la verdad o alguna versión de ella, y tenga la edad suficiente para tal vez entenderlo. Mientras tanto, era una excusa ridícula que uno de nosotros tuviera que irse por un tiempo. A ella no le gustaba, pero lo manejaba a diario, y los padres de Eve fueron una verdadera bendición una vez más. No estoy seguro de haber hecho lo correcto, pero ¿cómo manejamos una situación que estaba muy por encima de mi capacidad para entender, y mucho menos para una niña de tres años? Elegir entre el riesgo de perder a mi hija o a mi esposo, acepto que debería haber sido una decisión imposible. Intentamos discutirlo, pero cada vez que lo intentábamos, Eve empezaba a llorar. La discusión se estaba volviendo imposible, y por supuesto, el tiempo era un factor importante, y la presión de este despreciable sinvergüenza aumentaba. Dos días después de las catastróficas noticias, me reuní con un abogado. No lo conocía bien, pero manejó mi caso de divorcio hace varios años y parecía saber lo que hacía. Fue cuidadoso de no entrar en detalles hasta que se dio cuenta de que no había una conexión legal entre Sam y yo, pero cambió de opinión cuando le expliqué lo que Joshua estaba pidiendo. —Eso suena a chantaje, señor Geslian —gruñó, mirándome por encima de sus gafas. —No sé cómo son las cosas en África, pero aquí es un crimen grave. —Así que lo atrapamos. —exclamé con alivio. —Podemos arrestarlo. —No es tan simple, me temo. —Me devolvió a la realidad. —Necesito consultar con uno de mis colegas, tal vez hablar con un juez. —Sé que dices que tu esposa está embarazada, así que esto podría ayudar. —Genial. —¿Podemos llamarlos ahora? —insistí. Pero me dijo en términos vagos que necesitaba ser paciente, que debería ir a casa con mi esposa, decirle que aguantara y fuera valiente, y llamarlo al día siguiente para una actualización. Con el corazón mucho más ligero, conduje a casa esa noche lleno de esperanza de contarle a Eve sobre mis descubrimientos. —Eve. —Eve. —Llamé al entrar a la casa, sorprendido de encontrar a la madre de Eve allí. —Hola, mamá, saludé alegremente. —¿Qué haces aquí? —Hoy no es tu día. —No hay problema, Dave. —Eve. —Eve necesitaba ir a algún lugar urgentemente, y me pidió que viniera a cuidar de Sam, respondió. —¿Dijo a dónde iba? —pregunté cautelosamente. —Algo sobre un viejo amigo de Kenia, mamá me dijo todo inocentemente. —No dijo quién. —Josua, murmuré. —Mis peores temores probablemente confirmados. —Josua. —Mamá exclamó con sorpresa. —Está aquí otra vez, ¿verdad? —Sí, este Joshua, confirmé. —Está aquí por un viaje de dinero. —Esto es malo, Dave, susurró miserablemente. —¿Te contó mucho sobre él? —Un poco. —Sólo que es el padre de Sam, por supuesto, y algún tipo de predicador o algo así. —Sólo lo conocimos una vez y no nos gustó en absoluto, continuó. —Vino aquí hace un par de años, y nunca había conocido a alguien tan arrogante. —No podíamos entender cómo podía llevarse bien con él, Dave. —¿Pero parecía tener algún tipo de poder sobre ella? —Le advertimos, pero no escuchó. —La usó. —No estaba interesado en la pequeña Sam y apenas vino a verla. —¿Qué tipo de poder tenía sobre Eve? —Ni siquiera quiero hablar de eso. —Necesito saberlo, mamá. —Insistí. —Reclimente necesito saberlo. —Pensamos que tenía algo que ver con el sexo, murmuró mamá tan silenciosamente que apenas pude oírlo. —La usó, Dave. —Intentamos hacerla entrar en razón, pero estaba fascinada por él. —La embarazó y la abandonó, y cuando apareció de repente, ella corrió hacia él y está ocurriendo otra vez. —Gruñí. —Oh, espero que no, Dave, lloró mamá. —Ahora que te tiene a ti. —Ella te ama, Dave. —Lo sé con certeza. Me tomó un tiempo convencer a mi madre de que se fuera a casa, y me senté allí miserable como el pecado, esperando que mi esposa volviera a casa, sin saber qué esperar. Era temprano por la noche cuando escuché su coche detenerse frente a la casa y pasaron buenos veinte minutos antes de que escuchara la puerta abrirse detrás de mí. Al darme la vuelta, la miré y me di cuenta de que llegaba tarde. Se veía completamente normal. Ni un solo cabello fuera de lugar, y estaba vestida bastante sencillamente, jeans y una camiseta. Ella era muy hermosa, pero la mirada en sus ojos no me dejó ninguna duda. —Bien, creoé, tratando de contener mis emociones. —Lo siento mucho, Dave, respondió Eva en voz baja. Simplemente no podía arriesgarme a perder a Sam, ¿verdad? —Entonces dejarás que él te follé, dije, conteniendo mi ira. —Tenía que hacerlo, susurró. —Como la última vez que vino, la acusé. —¿Cómo demonios supiste? Ella respondió con una expresión de sorpresa en su rostro. De repente se quedó en silencio cuando se dio cuenta de que debía haber estado hablando con su madre. —Entonces, ¿por qué no me dijiste este pequeño detalle, Eva? Esto no es lo mismo, Dave. Se defendió. No te conocía entonces. ¿Y no crees que esto tiene algo que ver con nuestra situación actual? No importa ahora, ¿verdad? Dijo, comenzando a llorar. Lo que está hecho, está hecho. —Eso es todo, gruñí. —Lo hiciste. Todo ha terminado. —No, Dave, gimió miserablemente. Volví por mis cosas. Él quiere que regrese a mi hotel lo antes posible. —Duerme con él. —Sí, mi esposa admitió en un susurro. —Para follarte. —Sí, repitió aún más suavemente. —No, tengo que irme, Dave, me suplicó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Amenazó con llevarse a Sam. Dice que se la llevará a Kenia cuando se vaya. Discutí con ella, incluso le rogué y le dije que tenía una cita con un abogado, pero ella no quería esto. Me gritó que no entendía y que no me importaba. En algún momento parecía haber olvidado que mi esposa estaba con otro hombre y él estaba tan desesperado por evitar que volviera con ese bastardo. Pero todo fue en vano. En una hora había empacado su bolsa, se despidió de la pequeña Sam y estaba lista para irse y regresar con él. Eva se acercó a mí para abrazarme y besarme, pero giré mi mejilla y simplemente me congelé. —¿Así va a ser, verdad? —exigió, alejándose de mí. Eva se acercó a mí para abrazarme y despedirse, pero me alejé y simplemente me quedé allí, sin moverme. —¿Así será? —preguntó, retrocediendo. Peor, escupí de vuelta. —Al diablo contigo, Dave, respondió enojada. —¿Por qué no puedes entender? —Todo lo que entiendo es que no puedes esperar para volver con ese diablo africano y meterte en la cama con él. Grité tras ella. La dejó sin palabras. La mirada que me dio, no pude entenderla, y todavía no estoy seguro de que alguna vez quiera. ¿Era una expresión de frustración, incomprensión o simplemente vergüenza? ¿O fue la realización de que la había acusado de la verdad? Sin decir una palabra más, Eva se giró y salió lentamente de la casa, dejándome de pie y conteniendo las lágrimas, preguntándome si estaría aquí cuando regresara. No tuve que pensar mucho. Papá. Escuché una voz suave detrás de mí. ¿A dónde fue mamá? ¡Oh, mierda! ¡Oh, maldición y condena! Pasé esa noche en el sofá, abrazando a la pequeña Sam, sorprendiéndome al notar que me había quedado profundamente dormido al final, quizás incluso soñando, solo para despertar y enfrentar mi pesadilla de nuevo. ¿Por qué no la detuve? ¿No la detuve físicamente? Tal vez me di cuenta de que era demasiado tarde. ¿Por qué no llevé a la pequeña Sam a la casa de la madre de Eva y desaparecí en la distancia? Pero, ¿cómo podría hacer esto, Sam? ¿Cómo podría hacer esto con el bebé en crecimiento en el vientre de Eva? Maldición, tengo que admitirlo. ¿Cómo podría hacer esto a una mujer a la que todavía amaba locamente? Los siguientes dos días pasaron en un borrón mientras intentaba sin éxito ocultar la verdad a los padres de Eva y trataba de que Sam entendiera por qué su madre no estaba. Por supuesto, Eva llamó ambos días, varias veces, pero no pude obligarme a hablar con ella, pasando el teléfono a Sam sin decir una palabra, a pesar de sus solicitudes de hablar conmigo. Al tercer día, todo se derrumbó de la manera más terrible. Señor León, escuché cuando contesté el teléfono y el tono oficial de la voz me hizo estremecerme. ¿Su esposa es la señora Eva León? La voz continuó cuando confirmé su primera pregunta. Sí, creoé, sintiendo que algo terrible estaba por suceder. Le pido disculpas, señor, continuó la voz. Pero me temo que su esposa ha sido ingresada en el hospital. ¿Qué le pasa? Pregunté. No estoy autorizado para hablar, señor, continuó mi torturador. No es una amenaza para su vida, pero le aconsejo que organice una visita. Se intercambiaron partes, aunque yo estaba en trance. Llamé a la madre de Eva para que cuidara a Sam, pero los cuatro terminamos encajando en mi coche y nos dirigimos de mala gana al hospital al otro lado de la ciudad. Lo siento mucho, querida, sollozó mi pálida esposa cuando entré en su habitación. Fui tan tonta que pensé que podía confiar en Joshua. Está bien, Eva, querida, la consolé, inclinándome para besarla tiernamente, asombrado por los moretones en su rostro. No te preocupes. Estoy aquí para ti. Me golpeó, Dave. Mi esposa sollozó en mis brazos. Él me quería. Él me quería. Eran cuatro de ellos. Está bien, cariño. Intenté consolarla. Intentó forzarme, Dave. Pero me negué. Ella sollozó. Fui tan tonta. Ya pasó, le dije, dejando de lado su comportamiento por el momento. Ya pasó. Todo estará bien. Pero, ¿cómo puede ser esto, Dave? Nada será lo mismo. Por supuesto que puede, Eva, le aseguré, sin estar seguro de mis palabras, sabiendo que este no era el momento para decisiones precipitadas. Volveremos a cómo eran las cosas antes. No lo sabes, ¿verdad? Eva declaró, encontrándose con mi mirada. ¿No te lo dijeron? Bastante obvio, Eva. Intenté tranquilizarla. El bastardo negro te golpeó. Veo los moretones. No solo me golpeó en la cara, Dave, gimió. Me golpeó en el día siguiente culpé a Eva por irse con él. Luego me culpé a mí mismo por dejarla ir. Maldita sea, culpé a Joe y a Alf y a Fred por habernos presentado, y a sus padres por dejarla ir a África en primer lugar. Cuando supe que la policía dudaba en actuar debido a alguna dudosa reclamación de inmunidad diplomática, fue cuando exploté. Sabía con certeza que para cuando lo resolvieran, él ya estaría lejos en un avión rumbo a la seguridad de África Oriental. Dejé a Sam con sus abuelos, diciéndoles que iba a recoger a Eva del hospital ya que debía ser dada de alta, pero en lugar de eso conduje hasta donde Joshua iba a dar su última actuación para sus seguidores. No tenía idea de lo que iba a hacer. Solo sabía que tenía que hacer algo. Me senté durante toda la tontería que escupía, sabiendo por las miradas de sus seguidores que no estaba en buena forma. Los aplausos fueron moderados, lo que me dio cierta satisfacción, pero no fue suficiente. Diez minutos después de su actuación, me encontré caminando tras bastidores para encontrarlo. ¿Puedo ayudarte? Estoy buscando al fiduciario de Joshua, respondía al grandulón que estaba en mi camino. Lo siento, amigo, respondió sin moverse. No acepta a nadie. Quiero hacer una donación, dije autópticamente. Estoy impresionado. Las donaciones se pueden hacer en la oficina principal, dijo con una sonrisa falsa en su rostro. Aún sin moverse. Estaba pensando en unas mil libras más o menos. Me lancé, sin tener la menor idea de si estaba en lo correcto con la cantidad. ¿En efectivo? No, con cheque, respondí. Y quiero tener el placer de presentárselo personalmente, lo cual parecía ser una solicitud a la que estaba acostumbrado. La sonrisa falsa se ensanchó y, a su señal, lo seguí hacia la guarida de Joshua en la dirección opuesta a donde iba y de repente me encontré frente al famoso Joshua, que por supuesto no tenía idea de quién era yo. Dios lo bendiga por su generosidad, Señor, me saludó, moviendo la mano para despedir al asistente. Entiendo que desea hacer una donación significativa a la causa del Señor. Sí, respondí, preguntándome qué demonios estaba haciendo allí y sacando mi talonario de cheques. Mil libras para apoyar nuestra buena causa. Entiendo, dijo alegremente, aparentemente ya anticipando la donación. Era grande pero ya empezaba a perder su forma. Correcto. Le sonreí de vuelta, formando lentamente un plan en mi cabeza. Deje el campo del destinatario en blanco si no le importa, sugirió, confirmando su reputación como engañador y mentiroso. Es el último día y la cuenta regular ya está cerrada. No hay problema. Respondí llenando el cheque y entregándoselo con una sonrisa. Gracias, Señor. Sonrió mientras miraba el cheque para ver mi nombre. Su sonrisa se convirtió en un seño fruncido al leer lo que estaba escrito. Señor ratón. Sonreí de vuelta. Señor Mickey Mouse. Volví a sonreír. ¿Qué juego es este? Exigió, frunciendo aún más el ceño. No es gracioso. No es más divertido que golpear a una mujer indefensa. ¿Quién diablos eres? Gruñó el canalla, poniéndose de pie amenazadoramente. Vete. ¿Vas a golpearme como golpeaste a mi esposa? Me desafié a mí mismo. Ah, cobarde. Se rió, dejando la mesa para enfrentarse a mí. No puedes satisfacer a tu esposa y vienes por una lección, ¿eh? Vine a darte una lección. Respondí, dándome cuenta de que este tipo reprimente podría aplastarme si me atrapaba, esquivando hacia un lado mientras intentaba agarrarme. Eso es, cobarde. Se burló. Tu esposa es genial en la cama, pero nunca mantendrás a mi hija. Ya veremos, me burlé en respuesta. Ningún tribunal del país te dará acceso después de lo que hiciste. No te devolverá a tu hijo, ¿verdad? Se rió. En ese momento, perdí el control. Ni siquiera recuerdo haber recogido el candelabro de bronce de su escritorio. Ni siquiera noté que estaba allí. No recuerdo cómo lo levanté sobre mi cabeza, sólo la sonrisa terrible en su feo rostro mientras me golpeaba. No recuerdo haber balanceado el candelabro o siquiera haber apuntado. Pero recuerdo el crujido cuando lo golpeé. Lo recuerdo también como el choque que recorrió mi mano cuando el objeto golpeó su cráneo. Estaba muerto. Inmediatamente entendí esto sin siquiera mirarlo. No se movió, no se estremeció, no gimió. Simplemente yacía allí. Yacía muerto. Como yacen los muertos. No creo que entrara en pánico, pero en retrospectiva debería haberlo hecho. Limpié el candelabro con mi pañuelo y luego, como un tonto, lo arrojé a la basura, aunque no salió. Más tarde, al escuchar pasos afuera, me apresuré a través de la segunda puerta, sin saber a dónde conducía, ignorando el grito desde atrás, sabiendo sólo que mi única oportunidad de salvación era esconderme. Diez minutos después, estaba corriendo por el callejón hacia mi coche y logré llegar a casa sin tener un accidente en seguridad. Nunca. Sólo cuando regresé a casa me di cuenta. No sólo dejé mi pañuelo allí, sino que varias personas me vieron. Lo peor de todo, el guardia que me llevó a la oficina de Joshua. Cuando me di cuenta de que había dejado mi cheque allí, supe que estaba jodido. Pude haberlo firmado como Mickey Mouse, pero mi nombre real estaba impreso en negrita en la firma, sin salida. Y pensé que no podía empeorar. Me senté allí esperando que vinieran por mí, desesperado por ver a Sam y C, a Eva antes de ser arrestado, pero no queriendo que pasaran por el trauma de mi arresto. Estaba esperando. Estaba esperando el fin de mi mundo tal como lo conocía. Tomó un poco más de tiempo de lo que pensaba. Señor León. Una llamada sonó similar a la que recibí hace unos días, pero aún más mortal. Estoy escuchando. Es la policía de la ciudad, señor. Escuché sorprendido, ¿replimente pueden arrestarte por teléfono? Esto nunca pasa en la televisión. Su esposa es la señora O.C. Yves León. Era extraño. Una especie de dejavillú. ¿Sí? Me temo que debo informarle, señor, que hemos arrestado a su esposa bajo sospecha de asesinato. Dijo algo más, pero no me pregunten qué. Le agradecí por la información y me quedé allí confundido. ¿Qué demonios? De alguna manera se lo dije a sus padres o alguien lo hizo por mí. De alguna manera logré pasar el resto del día. Pero para ser honesto, no era consciente del paso del tiempo. Al día siguiente, irreplimente debió ser al día siguiente. Me encontré frente a un abogado que sus padres debieron encontrar, porque ciertamente no estaba en condiciones de organizar esto yo mismo. Habló conmigo y me hizo preguntas, pero no me preguntó de qué hablamos. Creo que salí de mi estupor por primera vez. Al día siguiente, se me permitió visitar a Eva por primera vez. ¿Estás bien, cariño? Ella preguntó con incertidumbre. No estoy seguro, Eva, respondí. ¿Y tú cómo estás? No estoy segura. Ella se rió nerviosamente. Creo que he tenido mejores días. ¿Qué demonios pasó? Insistí. Más tarde ella insistió, solo mantén la boca cerrada y cuida de Sam. Y eso fue todo lo que supe sobre el golpe que había tenido lugar. Y esto fue una semana y media después. En una habitación privada con nuestro abogado, asegurando la confidencialidad de nuestra conversación, supe la verdad. Me dejaron salir del hospital y cuando supe que había salido por mí pero no viniste, adiviné a dónde habías ido. Fuiste por Joshua. Y cuando llegué allí, me dijeron que un nuevo benefactor estaba en su oficina. Inmediatamente supe que tenías que ser tú, así que irrumpí en su oficina, gritándote que no hicieras nada estúpido. Fui yo, le dije a Eve, recordando el ruido que escuché mientras corría desde su oficina y el grito que ignoré y huí. No lo supe de inmediato, Dave, continuó. Vi su cuerpo y me quedé helada. No sabía qué hacer. No es de extrañar, estuve de acuerdo. Pero, ¿qué hiciste? Tomé tu cheque y supe que tenías que ser tú quien huyó antes de que llegara. Sabía que tenía que hacerlo desaparecer, así que me lo comí. ¿Qué? exclamé sorprendido. Me lo comí. Ella repitió, sonriendo por primera vez, lo trituré y lo tragué. De esa manera nadie lo encontraría y estarías a salvo. Pero yo lo maté, Eve, le recordé. Fui yo, no tú. Pero ellos no lo saben, Dave, continuó Eve. Tomé el candelabro para que mis huellas estuvieran en él. Y luego llamé a la policía desde el teléfono de ese bastardo. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Esto no puede ser cierto. Exclamé. No puedes asumir la culpa. Pregúntale a él. Eve respondió, señalando a su abogado que estaba sentado en silencio junto a nosotros. Esta es la mejor opción para ambos. Él mató a nuestro hijo. Ella tiene razón, señor Froseleyon. El abogado intervino, rompiendo su silencio y asegurándose de que estábamos hablando bajo la confidencialidad del cliente. No quiero saber qué pasó, pero si te declaran culpable, enfrentarás una larga condena. En cuanto a la señora Arsleon, una mujer que acaba de ser golpeada y perdió a su hijo será tratada de manera muy diferente a cualquier tribunal normal, que la trataría mucho más suavemente. ¿Se saldrá con la suya? Quise saber, incrédulo. Probablemente no, dijo él. Pero mucho menos de lo que tendrías que enfrentar tú. Lo siento, les dije a ambos. No puedo permitir que esto suceda. Pero lo permití. Sí, lo permití. Todos lo permitimos. Los tres. Incluso el abogado que representó a Eve en el tribunal. Sin saber lo que realmente sucedió ese día, discutí y no estuve de acuerdo con la decisión de Eve de asumir la culpa. Pero ella insistió, alegando que todo era su culpa y que debía asumir la responsabilidad. Y al final, cedí. Ella fue atrapada con las manos en la masa. Señor de Guzlione, señaló el abogado, es su palabra contra la tuya y la policía solo pensará que estás tratando de salvarla. ¿Cómo está tratando de salvarme? Suspiré, derrotado. Exactamente, señor León. Esto es lo que la gente hace por sus seres queridos. Fue entonces cuando me rendí. Nunca me gustó que dejara que Eve asumiera la culpa, especialmente no poder siquiera contárselo a sus padres. Estaban devastados por lo que pasó, pero nunca la culparon por sus acciones. Y, curiosamente, esta parecía ser la opinión de casi todos. La sorprendentemente poca atención de la prensa que el caso generó apoyaba universalmente su posición. Se le concedió fianza. Así que Eve pasó los meses previos al juicio en casa, teniendo solo que presentarse ante la policía cada tres días, aunque no tenía intención de huir, incluso cuando se acercaba la fecha del juicio. Personalmente, decidí dejar de lado lo que hizo Eve, muy consciente de que estos pocos meses cortos podrían ser los últimos que pasáramos juntos. Lloraba mucho, pero siempre por la pérdida de nuestro hijo y no por lo que le esperaba. Un día, un día difícil para mí, fui a la policía y les dije que yo era el asesino. Escucharon pacientemente y luego me dijeron que volviera a casa con mi esposa y mi hijo y no perdiera su tiempo. ¿Qué más podía hacer? ¿Qué más debería haber hecho? El juicio llegó y se dictó el veredicto esperado. Dos años por homicidio, con el entendimiento de que será liberada en un año por buen comportamiento. Parecía mucho tiempo. La gran puerta del antiguo edificio victoriano que albergaba la prisión se cerró de golpe. A pesar de la impresionante apariencia del edificio, yo, como muchos antes que yo, recé en secreto para no volver a verlo. Doce meses, un año de mi vida en pausa, esperando este día, esperando ver si todavía tengo una familia. Hola, Dave, dijo ella nerviosamente. Hola también para ti, respondí con la misma incertidumbre. ¿Dónde está Sam? Preguntó. Quiero verla tanto con mamá y papá. Le dije. Ella piensa que has estado en el hospital todo este tiempo y está muy feliz de verte. Oh Dios, eso espero, respondió Eve, sonriendo por primera vez y pareciendo iluminar toda la calle. ¿Cómo está? ¿Qué dijo? Preguntó si tenía un hermanito a quien cuidar. ¿Qué dijiste, Dave? Preguntó, su voz temblando. Le dije que podría ser mi hermana y que tendría que esperar un poco más. ¿Le gustó? Preguntó Eve, con un atisbo de sonrisa reapareciendo. Estaba encantada, como lo estaré yo, Eve, confirmé. ¿Lo dices en serio, querido? Mi esposa sonrió ampliamente. Absolutamente. Le devolví la sonrisa, abrazándola mientras corría hacia mí. Vamos a casa. Cuanto antes comencemos, mejor. Habrá tiempos difíciles por delante. Claro que lo sabrá. Pero juntos, con la ayuda de sus padres y, por supuesto, de la pequeña Sam, nuestra pequeña familia volvió a unirse. Bueno, tres, por supuesto. Bueno, cuatro el próximo año, luego cinco. Bueno, para ser honesto, contando cinco, todos nuestros problemas, excepto los pequeños que nos mantenían despiertos por la noche, quedaron atrás. Suscríbanse a nuestro canal para que su amor no los engañe. Y adelante, escuchen la próxima historia, porque esta historia no es nada comparada con la próxima. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en hacer clic en la próxima.